¡Bienvenidos al parque de toboganes de Pocoyo! ¡¿Quién querrá probarlos primero?! ¡Estupendo! ¡Adelante! ¡Qué velocidad! ¡Qué emoción! ¿Qué pasará? ¡Fantástico! ¡Uno! ¡Muy bien! ¿Quién quiere ser el siguiente? ¡Fantástico! ¡Adelante! ¿Cómo va a salir? ¡Ay, qué nervios! ¡Dos! ¡Dos! ¡Maravilloso! ¿Quién se atreve a probar ahora? ¿Tú? ¡Pues claro que sí! ¡Muy bien! ¿Qué 3-3-3-4-3-4-3-5-4-4-3-4-4-4-4-4-7-2-5? ¡Bravo! ¿Qué? ¿Tú también quieres intentarlo? ¡Vamos allá! ¡Así me gusta! ¡Qué intriga! ¿Qué pasará? ¡Cuatro! ¡Magnífico! ¡Vamos! ¡Tu turno! ¡Eso es estilo! ¡Qué emoción! ¿Cómo saldrá? ¡Cinco! ¡Perfecto! ¡Bravo por los amigos y bravo por los toboganes! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡El gran tobogán! ¡Ay! ¡No hay nada como un día de descanso! ¡Rápido! ¿Alguno de vosotros puede decirles a Pato y a Eli qué tienen que hacer? ¡Seguirle! ¡Seguirle! ¡Seguiré Pocoyo! ¡Rápido por aquí! ¡Un balancín! ¡Qué divertido! ¡Columpios! 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 ¡Y un tío vivo! ¡Eso sí que parece emocionante! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Un tobogán! ¡Un tobogán gigante! ¡Funios! ¡Oho! ¡Un tobogán! ¡Qué amable, Pocoyo! Dejar pasar a Pajarito antes que tú. Sí, 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 muy bien, Pajarito, ya te vemos. Estamos todos mirando. Ánimo, adelante. Ánimo, adelante. Ánimo, adelante. ¿A quién le toca? ¿Alguno de vosotros puede decirnos a quién le toca subir ahora? ¡A Pocoyo! ¡Toca a Pocoyo! ¡Cierto! ¡Le toca a Pocoyo! Pocoyo, ¿a dónde vas? ¿No te vas a tirar por el tobogán? Seguro que te lo estás pasando bien, Pocoyo. Pocoyo, ¿no quieres probar el tobogán? Pocoyo, ¿no? Ni siquiera un poquito. ¿Te da miedo el tobogán, Pocoyo? Así se hace, Pocoyo. ¡No! Ya, pero... ¿Qué pasa, Eli? ¿Qué pasa, Eli? No hubiera alguien que se lanzara con ella. No hubiera alguien que se lanzara con ella. Pero... ¿Pero quién? ¿No os parece que Pocoyo puede ayudar a su amiga Eli a sentirse más valiente si se tira con ella? ¡Sí! ¡Yo puedo ayudar a Eli! ¡Sí! ¡Claro que puede! ¡Cuidado, cuidado! ¡Bien hecho, Pocoyo! ¡Lo conseguiste! ¡Bravo, Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Bienvenidos al parque de toboganes de Pocoyo! ¿Quién querrá probarlos primero? ¡Ah! ¡Estupendo! ¡Adelante! ¡Qué velocidad! ¡Qué emoción! ¿Qué pasará? ¡Fantástico! ¡Azul! ¡Muy bien! ¿Quién quiere ser el siguiente? ¡Fantástico! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Guau! ¡Gol! ¡Gol! ¿Cómo va a salir? ¡Ay, qué nervios! ¡Verde! ¡Maravilloso! ¿Quién se atreve a probar ahora? ¡Tú! ¡Pues claro que sí! ¡Muy bien! ¿Pasará algo? ¡Rosa! ¡Bravo! ¿Qué? ¿Tú también quieres intentarlo? ¡Guau! ¡Vamos allá! ¡Así me gusta! ¡Qué intriga! ¿Qué pasará? ¡Rojo! ¡Magnífico! ¡Vamos! ¡Tu turno! ¡Eso es estilo! ¡Qué emoción! ¡Cómo saldrá! ¡Amarillo! ¡Perfecto! ¡Bravo! ¡Bravo por los amigos! ¡Y bravo por los toboganes! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Eli! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estás pintando? ¡Claro! ¡Estás pintando la casa de color rosa! ¡Un color bonito! ¡Sí, sí, 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 claro! ¡Muy bonito! ¡Quiero decir, el color más bonito de todos los colores del mundo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! A Eli todavía le falta bastante por pintar. Quizá le vendría bien un poco de ayuda. ¡Pintar! ¡Pintar! Me da la sensación de que le gustaría que la ayudasen. ¡Pintar! ¡Eli, te ha quedado una casa muy rosa! ¿Qué, Eli? ¿Qué pasa? ¡Pintar! ¡Pintar! ¡Ahí está! ¡Un buen bote de pintura rosa! Pato, parece que a Eli no le gusta ese color. ¡Ah! ¡Pintar! 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 Eli insiste en que pintes la casa de rosa. ¡No, no! ¡Azul! ¡Eli, Pato ha pintado un retrato tuyo en la pared! ¡Puede que no esté mal pintar con otros colores! ¡Pintar! 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 ¡El tejado rosa, Eli! ¡Eli, Pato ha pintado un retrato tuyo en la pared! ¡Pintar! 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 ¡No, Pato! ¡Chicos! ¡Quizá deberíais... ¡Calma, chicos! ¡Un momento! Si no os tranquilizáis, nunca lo arreglaréis. ¡Qué desastre! ¡Buena idea, Eli! ¡Podéis pintar un trozo cada uno! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Correcto! ¡Bintaja! ¡Ahora sí! ¡La casa ha quedado preciosa! ¡Hasta la próxima! ¡Bienvenidos al Parque de Toboganes de Pocoyo! ¡¿Quién querrá probarlos primero?! ¡Ah! ¡Estupendo! ¡Adelante! ¡Qué velocidad! ¡Qué emoción! ¡Qué pasará! ¡Fantástico! ¡Azul! ¡Muy bien! ¡Bien! ¿Quién quiere ser el siguiente? ¡Bien! ¡Fantástico! ¡Adelante! ¡Ex consegue! ¡ southern over! ¡Fantástico! ¡¿Cómo vas a salir?! ¡Ay, qué nerviosos! ¡Jijijijiii! ¡Jijijiijiijiiji!! ¡Verde! ¡Maravilloso! ¿Quién se atreve a probar ahora? ¿Tú? Pues claro que sí. ¡Muy bien! ¿Pasará algo? ¡Rusa! ¡Bravo! ¿Qué? ¿Tú también quieres intentarlo? ¡Guau! ¡Vamos allá! ¡Así me gusta! ¡Qué intriga! ¿Qué pasará? ¡Rojo! ¡Magnífico! ¡Magnífico! ¡Vamos! ¡Tu turno! ¡Eso es estilo! ¡Qué emoción! ¿Cómo saldrá? ¿Cómo saldrá? ¡Amarillo! ¡Perfecto! ¡Bravo por los amigos y bravo por los toboganes! ¡Adiós! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Mira! ¡Vale! ¡La Argentina también tiene uno! Me pregunto de dónde habrán salido todos esos zumos morados. ¡Claro, ese Eli! ¡Dos zumos morados! ¡Muy bien, bien, bien! ¡Hala! ¿Tan bueno está? ¿Y tú qué dices, Pato? ¡Pato! Pues me queda claro. Estos zumos morados son la bomba. ¿Color morado? Tenéis razón, chicos. No hay ni una sola fruta de color morado. Pero, ¿entonces de dónde sale el zumo de ese color? No, aquí tampoco hay morado. ¡Qué extraño! ¡No hay morado! ¡Qué suerte! Eli nos enseñará su receta de zumo morado. ¡Morado! ¡Morado! ¡Bien, bien, bien! ¡Atención, ayudantes! Para hacer el zumo morado, debéis mezclar frutas rojas con azules. ¿Os ha quedado claro? ¿Os ha quedado claro? ¡Ah, vaya! Lo veis, morado. Venga, ahora a prepararlo vosotros. Pero, chicos, ¿qué hacéis con frutas amarillas y naranjas? El zumo morado de Eli no es así. ¿Qué pensáis hacer? ¡Ay! ¡Ah, ya veo! ¡Zumo! ¡Pero es verde! ¡Zumo verde! Eli cree que estáis confundidos con la receta. Prestad mucha atención, ayudantes. Solo podéis usar frutas rojas y azules, ¿vale? ¡Genial! ¡Zumo morado en camino! ¿Zumo naranja? ¡Naranja! A ver, ayudantes, parece que seguís confundidos. Solo fresas y cerezas rojas con arándanos azules y ya. ¡Zumo morado! ¿Otros colores? ¿Otros sabores? ¡Ni verde ni naranja, solo zumo morado! ¡Fantástico! ¡Todo claro entonces! ¡Todo claro entonces! ¡Cambio de planes! Eli preparará los zumos morados y vosotros atenderéis a los clientes. ¡Suscríbete! 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 Creo que Ellie ya no os necesita como ayudantes Pocoyo y Pato no siguieron tus instrucciones Pero quizá ese zumo naranja esté riquísimo, ¿no crees? Sí, tienes razón Aunque a todos parecía gustarle mucho Bueno, no me hagas caso Seguro que no sabe tan delicioso como dicen Ellie, ¿estás bien? ¡Vaya! ¡Sí que está bueno! Tus ayudantes no lo hacían tan mal, ¿no crees? Chicos, Ellie quiere deciros algo Teneros de vuelta como maestros del zumo Vuestras mezclas estaban fantásticas ¡Eso es! En la diversidad está el gusto ¡Salud por esta colorida amistad! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! favorito y le mola mogollón rojo, azul verde y amarillo cada cual con su color rojo azul, verde y amarillo todos juntos es mejor rojos son los tomates y los coches de bomberos rojo es el color del pulpo y el color de los cangrejos mina siempre va de verde verde es la naturaleza verde son las hojas del árbol las matanas y las peras rojo, azul, verde y amarillo cada cual con su color rojo, azul verde y amarillo todos juntos es mejor rojo, azul verde y amarillo cada cual con su color rojo, azul verde y amarillo todos juntos es mucho mejor el cuento el cuento hola, pocoyó ¿qué haces? hola, cuento leer un cuento qué gran idea mira, tiene una manzana roja un coche rojo una mariquita roja y un corazón rojo uy, mira y un pocoyó rojo no, pocoyó azul ¿estás seguro? pocoyó rojo rojo, rojo, rojo rojo todo rojo 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 no, pocoyó es amarillo como tú amarillo amarillo ¡Eli! hola, Eli ¡Eli! ¡Eli, María! María, como el cuento sí, Eli es que pocoyó tiene un cuento mágico y cuando pasas las páginas todo cambia de color ¡qué buena idea, Eli! vamos a buscar a Pato ¡sí, Pato! hola, Pato ¡Pato! igual tenemos que explicarle a Pato que gracias al cuento ahora todo va a ser azul ¡Pato azul! pareces un arándano con pico que quiero decir que creo que deberías mirarte en un espejo pero Pato si es un azul precioso ahí tienes razón un Pato debe ser amarillo o Pato o verde verde la verdad es que es un color muy favorecedor ¿verdad? vaya Eli dice que ahora el cuento le toca a ella no mi cuento naranja qué hermoso color para una elefanta me temo que Eli y Pato no están muy contentos con ese color chicos 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 pero ¿cuántos colores tiene ese cuento? pará mi cuento guardar ahí va al guardar el cuento se ha ido la luz no se han cambiado los colores a ver Pocoyo ¿no se te ocurre cómo solucionar esto? me refería a compartir el cuento no mi cuento venga Pocoyo además si compartes el cuento igual se ordenan los colores pues no y aquí vamos otra vez por fin mira Eli vuelves a ser rosa vaya los colores se han mezclado tienes razón pato ya es hora de recuperar vuestro color chicos habéis perdido el color ¿color? oh no todo el cuento está en blanco ya nunca volveremos a ver el rosa de Eli ni el amarillo de Pato ni el hermoso azul de idea Pocoyo Pocoyo has tenido una idea y yo que gran idea Pocoyo pero ¿crees que funcionará? sí ha funcionado ha funcionado ha funcionado vaya bravo por los cuentos y bravo por una colorida amistad adiós hasta la próxima arco iris arco iris arco iris arco iris arco iris rojo ardcons acet ,, ,, ,, ,, ,, ¡Roojo! ¡Verde! ¡Aranja! ¡Eli! ¡Arcoiris! ¡Verde! ¡Aranja! ¡Ya, ya! ¡Pol! ¡Alto! ¡De polpa! ¡Arcoíris! ¿Eh? ¿Arcoíris? ¡Arcoíris! ¡Arcoíris! ¡Ajá! ¡Toma, Eli! ¡Arcoíris! ¡Arcoíris! ¡Hola, Pocoyón! ¡Hola! ¡Qué juguetes tan bonitos! ¡Y qué hermosos colores! ¿Qué es, Pocoyón? ¿Has visto algo? ¡Vaya! ¿Qué has encontrado, Pocoyón? Parece muy interesante. ¡Putones! ¡Sí, por qué no! ¡Inténtalo! Pulsa un botón. Veamos qué sucede. ¡Mira eso! ¡Tu tren se ha vuelto rojo! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué es lo que hace que cambien los colores? ¿Lo sabes, Pocoyó? ¿Podéis ayudar a Pocoyó? ¿Qué será lo que hace que las cosas cambien de color? ¡Los botones! ¡Exacto! ¡Tenéis razón! Cuando Pocoyó pulsa un botón del mando, los colores cambian. Pulsa otro botón, Pocoyó. Pulsa otro botón del mando, Pocoyó. Es el mando. Cambia los colores de las cosas. Sorprendente. ¡Gracias! ¡Hola! ¡Genial! ¡Las piezas se han vuelto rojas! ¡Yeah! ¡Un nuevo diseño para la radio! ¡Guau! ¡Cuidado, pato! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, vaya! ¡Golores! ¡Golores! Ten mucho cuidado, Pocoyo. 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 ¿Te diviertes cambiando los colores? ¡Sí! ¿Y crees que los demás también se divierten? ¿De verdad? ¿Te gustaría que todo fuera como antes, Pocoyo? Bueno, no hay que verlo todo negro. Solo necesitamos recordar cuál es el verdadero color de cada uno. ¿Por qué no ayudáis a Pocoyo? Solo tenéis que gritar cuando Pocoyo acierte. Adelante, Pocoyo. Intenta algunos colores. Primero, ¿de qué color es pato? ¿Rosa? ¡No! ¿Azul? ¡No! ¿Azul? ¿Amarillo? ¡Eso es! ¡El pato es amarillo! ¡Sí! Y ahora vamos a ver quién nos queda. ¡Ah, sí, sí! ¡Claro! ¡Eli! ¿Podéis decirle a Pocoyo de qué color es la verdadera Eli? ¿Amarillo? ¡No! ¿Azul? ¡No! ¡Rosa! ¡Eli es rosa! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Claro que sí! ¡Eli es rosa! ¡Y muy guapa! Bueno, todo ha vuelto a ser como antes. ¿Qué, pato? ¿Qué ocurre? ¡Ah! ¡El sombrero de pato todavía no es de su color! ¿Lo ves, Pocoyo? ¡Buen trabajo, Pocoyo! Ahora la vida se ve de otro color. ¡Bravo, Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Rosa! ¡Hasta la próxima! ¡Oh! 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 ¡Pollito Amarillo! ¡Oh! 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 ¡Es una máquina de colores! ¡Azul! ¡Máquina de colores! ¡Máquina de colores! ¡Máquina de colores! ¡Máquina de colores! ¡ 얼굴� 있 isse dedo! ¡Máquina de colores! Maguilai Colores Naranja ¡Máquina de colores! ¡Verde! ¡Máquina de colores! ¡Rojo! ¡Máquina de colores! ¡Morado! ¡Máquina de colores! ¡Máquina de colores! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Vaya! ¡Unos cuantos bloques para construir! ¡Qué bien! ¿Qué es esto? Amigo. ¿Has hecho amigos nuevos? ¡Y son súper coloridos! Hay uno azul, otro amarillo, otro verde y uno rojo. ¡Amigos! ¡Espera, Pato! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ya veo! ¡Se los vas a enseñar a Pato! ¿Amigos? ¿Dónde han ido? ¿Dónde han ido? ¡Apuestas! ¿Apuestas? ¡Apuestas! A eeuuu. ¡Apuestas! ¡Apitched! ¡Apuestas! ¡Apadya! ¡Apuestas! 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 dice que cuando hace sol y llueve a la vez, aparece algo maravilloso. ¡Un arco iris! ¡Qué bonito! ¡Arco iris! ¡Muy bien, Valentina! Pajarito, ¿puedes decirnos cómo se llama eso? ¿Podéis ayudar a Pajarito? ¡Arco iris! ¡Es un arco iris! Me parece que el marciano malhumorado quiere decir algo. ¡Genial! Ahora todos sabemos lo que es un arco iris. Con la garantía del profesor Pato. Amigos. ¿Amigos? ¿No has encontrado todavía a tus amigos, Pocoyo? ¡Ahí hay uno! ¡Está justo ahí! ¿Podéis decirle a Pocoyo qué color tiene que buscar? ¡Amarillo! ¡El amarillo! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Ahí hay otro! ¿De qué color es? ¡Azul! ¡El azul! ¡Ber! ¿Y ahora de qué color? ¡Verde! ¡El verde! ¡Tocoyo! ¿Y qué color debería buscar ahora, Pocoyo? ¡Rojo! ¡El rojo! ¡El rojo! ¡Pato! ¡Menú de números! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Llegó la hora de comer algo rico! ¡Me parece que Pato ya está listo para pedir! ¡Una naranja! ¡Muy bien! ¡Una naranja! ¡Oh, vaya! ¿Y si ahora pides un trozo de sandía? ¡Un trozo de sandía! ¡Un trozo de sandía! ¡Oh, pobre Pato! ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? ¡Uno! ¡Un corazón! ¡Eso es! ¡Uno! ¡Mira, Pato! ¡Estos son los nuevos amigos de Pocoyo! ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¡Tienes amigos de todos los colores, Pocoyo! ¡No! 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 ¡No Rojo, azul, amarillo, verde, rojo, azul, amarillo, verde. Verde, verde, arco iris, arco iris, rojo, azul, azul, amarillo, verde, arco iris, arco iris, colores. Pato es amarillo, Eli es color rosa, son super amigos y no les importa, Marcianito es verde, Valentina es amarilla. La vida con colores es mucho más bonita, da igual como seas, da igual tu color, cuantos más seamos, más diversión. Todos los colores forman un color, no es blanco ni negro, es color amor, color amor. Lula es naranja, pulpo es color rojo. Pajarito es verde, como pajaroto, vamos todos juntos, vengo un poco yo, a pintar el mundo, de color amor. Da igual como seas, da igual tu color, cuantos más seamos, más diversión. Todos los colores forman un color, no es blanco ni negro, es color amor, color amor. Hey, todo es mejor si lo ves de color amor, porque el mundo es mejor pintado de color amor. Hey, todo es mejor si lo ves de color amor, porque el mundo es mejor pintado de color amor. Hey, todo es mejor si lo ves de color amor, porque el mundo es mejor pintado de color, de color amor. Color amor, color amor. La gran exposición. Hola, Pocoyo. Hola. Eli tiene un cubo de pintura en la mano. Ah, entiendo. Está pintando un cuadro. ¿Qué forma tan extraña de pintar? ¿Qué es eso? Un mono. ¿Te parece que es un mono? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo si lo que oímos es un mono de verdad? No, es un mono. Es un pajarito. Eso es. No es un mono, es pajarito. Y también está pintando un cuadro. Excelente. Oh, Pulpo también está pintando. ¿Qué estás dibujando, Pulpo? Entiendo. Todavía no lo sabes. Pato, ¿vas a pintar tú un cuadro? Quizás sí, quizás no. Bueno, supongo que Pato cree que pintar no es tan divertido. Ah, es la hora de la gran exposición. Mirad, Pajarito está pasando una bandeja con algo de comer. ¡Qué bien! Y aquí está el cuadro de Elie. ¿Qué te parece, Pocoyo? Precioso. Una hora de arte. Y este debe de ser el cuadro de Pajarito. ¿Qué dices, Pocoyo? ¿Estás intentando encontrar las palabras para describir el cuadro? Sí, por supuesto. Vibrante. Enérgico. Dinámico. Cuidado, Pajarito. No hay que exagerar. Ah, y aquí está el elaborado trabajo de Pulpo. Pulpo, Pocoyo quiere saber qué es. Ah, sí, 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 ya, claro, 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 indudablemente. Dice que es un garabato. Y aquí tenemos el cuadro de Pajarito. ¿Qué te parece, Pocoyo? Sincero, con esto. Adormilado. Pato, al final has decidido hacer un cuadro. ¿Podemos verlo? Pato, Pato, ¿lo has pintado tú? ¿Qué? ¿Qué hay más? ¿Sí? ¡No me lo puedo creer! ¿Y todavía tienes más? ¡Queremos verlos! ¡Ah! ¿Pero los has pintado tú todos? No tengo palabras. ¿Y podrías pintar un cuadro para nosotros ahora? ¡Vamos, Pato! A todos les encantaría verte pintar. ¿No os gustaría ver a Pato pintar un cuadro? ¡Sí! ¡Pinta un cuadro! ¿No tienes los materiales adecuados? ¡No hay problema! ¡Aquí tienes un estupendo lienzo en blanco! ¿Tienes sed? ¡Aquí tienes, Pato! ¡Vamos, Pato! ¡Estamos preparados! ¡Sorpréndenos! ¡Oh, no! ¡Pato! Todos esos cuadros no son obra tuya, ¿verdad? De acuerdo. Esto es lo que vamos a hacer. Primero, devuelves estos cuadros al lugar al que pertenecen. ¡Muy bien! Y ahora, ya tienes un lienzo en blanco. ¡Vamos, inténtalo! ¡Pintar no es lo tuyo, ¿verdad? ¿Qué se te da bien? ¡Las flores! ¡Tienes razón! ¡Son preciosas! ¿Por qué no las pintas? ¿No sabes? Bueno, no tienes por qué asustarte. ¡Mira qué flor tan bonita ha dibujado Pocoyo! ¡Pato! ¡Lo has conseguido! ¡Has pintado un cuadro! ¡Y es muy bueno, ¿verdad? ¡Bien hecho, Pato! ¡No tengo palabras! ¿Has visto cómo merecía la pena? ¡Bravo por Pato! ¡Y bravo por probar cosas nuevas! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Bien! ¡Amareño! 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 ¡Azul! 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 ¡Ac�ו! N-Azul! ¡Aonara! ¡Bien! ¡Pero bebé! ¡Vamos! Rúgul. Verde. Amarillo. Azul. Rosa. Rojo. Verde. Amarillo. Ía. Rúgul. Hola, Pocoyo, ii. ¡Hola! ¿Pero qué ven mis ojos? ¿Vas a pintar un cuadro? ¿Algún retrato? ¡Maravilloso, Pocoyo! ¡Qué curiosidad! ¿A quién vas a pintar? ¡Amigos! ¡Qué idea tan maravillosa! ¡Pintar retratos de tus amigos! ¿Y quién será el elegido? No se me ocurre a quién podrías pintar ¿Por qué no le echáis una mano? Si fueseis Pocoyo, ¿a quién pintaríais? ¡Algata, Lula! ¡Lula! ¡Qué idea tan estupenda! Lula será un modelo perfecto Vamos, estoy convencido ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Algata, Lula! Ese color es perfecto para Lula ¡No te muevas! Era inevitable, Pocoyo Pero siempre puedes pintar a otro amigo ¡Pocoyo, pinta, Eli! Caray, Eli Has nacido para posar ¡Eli! ¡No te muevas! ¡Eli, Eli! ¡No! ¡Eli no puede estar quieta! Es lo que tienen las musas Llegan y se van cuando quieren Pero tiene que haber alguien más que puedas pintar Un tipo tranquilo y serio ¡Pocoyo, pinta, Pato! Es una pose interesante Este retrato promete ¡Oh, no! ¡Pobre, Pato! Él solo quería posar para ti, Pocoyo ¡Pocoyo! ¿A dónde vas? ¿Qué te pasa? Ah, ya veo No estás contento con tus retratos Vamos, Pocoyo Muéstranos tu arte ¡No! ¡Ah, vamos, Pocoyo! ¡Una miradita rápida! ¡No! A lo mejor vosotros podéis convencerle ¿Por qué no le pedís a Pocoyo Que nos deje ver su cuadro? Si lo deseáis mucho, mucho, mucho Seguro que nos lo enseña Adelante, pedídselo ¡Déjalos ver el retrato, por favor! ¡Por favor! Es impresionante, Pocoyo ¿Cómo has captado el naranja juguetón de Lula? La grandeza rosa de él y... Y bueno, a Pato ¿Lo ves? Pocoyo Eres un gran retratista Y está claro que tus amigos saben apreciar tu arte ¡Bravo, por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Siguiendo un rastro sospechoso? ¡Mmm! Me pregunto quién dejó esas huellas Son bastante pequeñas ¡Ah! ¡Ya lo sé! Son exactamente del mismo tamaño que los pies de Pocoyo ¿Alguien puede ayudar a Pocoyo? ¿Podéis decirle de quién son las huellas? ¡Son de Pocoyo! ¡Son los pies de Pocoyo! ¡Tenéis razón! Pocoyo ¡Estás siguiendo tus propias huellas! ¿Y esas huellas? ¡Está lleno de huellas! Y salta a la vista que quien las ha dejado no usa zapatos De hecho, creo que no son pies Sino pequeñas pezuñas ¿De quién son esas huellas? ¿Lo sabes, Pocoyo? ¿Son tuyas, Pocoyo? ¿Podéis ayudar a Pocoyo? ¿Alguno de vosotros reconoce esas huellas? ¡Son de Lula! ¡Son de Lula! ¡Sí! ¡Son de Lula! A veces, cuando caminamos Dejamos huellas Estas son muy misteriosas ¿De dónde salen estas huellas? ¡Redonda! ¿Sí? Son redondas ¡Grandes! ¡Tienes razón! Son muy grandes Mucho más grandes que tu huella, Pocoyo Pies grandes y redondos No sé ¿Quién será? Pocoyo ¿Por qué no ayudáis a Pocoyo ¿Por qué no ayudáis a Pocoyo y le decís quién ha dejado estas huellas tan grandes y redondas? ¡Eli! ¡Eli! ¡Es Eli! ¡Sí! ¡Ha sido tu gran amiga Eli! ¡Hermosos pies, Eli! ¡Eli! Alguien está dejando unas huellas muy interesantes Hola, Pato ¿Vas a nadar? ¿Qué clase de huellas son estas? ¡Grande! Quien haya dejado estas huellas tiene los pies muy grandes todavía más grandes que los de Eli y además los tiene palmeados unos pies bien raros Lo que está claro es que no es un niño ni un perro ni un elefante ¿Estás de acuerdo, Pocoyo? Así que ¿Quién será el autor de estas huellas? ¡Monstruo! ¡Oh, no, Pocoyo! ¡No creo que sea un monstruo! Pocoyo Pocoyo ¡Fíjate bien! Sé que piensas que el monstruo está muy cerca pero créeme no hay por qué sentir pánico ¡Mira, Pato! ¡Qué coincidencia, ¿no? Pisa y deja huella ¿Ya sabes de quién son esas huellas, Pocoyo? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo quién dejó esas monstruosas huellas? ¡Pato! 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 ¡El monstruo era Pato con sus terroríficas aletas de nadar! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Has resuelto el misterio del monstruo! ¡Digo, no! ¡Digo, el misterio de Pato! ¡Buen trabajo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Pintando con Pocoyo Hola, Pato ¡Un pincel! ¡Estás pintando! ¡Genial! Pocoyo tiene ceras ¿Y tú, Eli? ¡Un lápiz fenomenal! ¡Fruta! ¡Ya veo! ¡Estáis pintando un bodegón! ¡Estupendo! Hola, Pajarito ¿Podéis decirle a Pajarito qué tiene Eli en la mano? ¡Un lápiz! ¡Eso es! ¡Un lápiz! Eli está dibujando con un lápiz ¿Y eso qué es? ¡Un pincel! ¡Muy bien! Pato tiene un pincel ¿Y Pocoyo? ¿Qué tiene Pocoyo? ¡Ceras! ¡Eso es! Pocoyo tiene ceras Pajarito quiere salir en el dibujo ¡Estupendo! ¡El baile de los hermanos marcianos! ¡Cuadernos! ¡Cuaderno! ¡Es un cuaderno! ¡Cuaderno! ¡Es un cuaderno! ¡Paleta! ¡Es una paleta! ¡Es una paleta! ¡Mochila! ¡Mochila! ¡Es una mochila! ¡Es una mochila! Cinco fresas. Una. Buen trabajo, Pocoyo. Oh, vaya. ¡Qué dibujo tan bonito, Eli! ¡Oh, no! Pajarito, no está bien que te comas el bodegón. ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! Y ahora vamos a jugar a Pulpo dice, un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo. Pulpo dice... ¡Dar vueltas! ¡Eso es! ¡Dar vueltas! ¡Todo el mundo a dar vueltas! ¡Dar vueltas es divertido! Pulpo dice... Pulpo dice... ¡Reír! ¡Venga! ¡A reír todos! ¡Eso es! ¡Reír! ¡Reír es muy divertido! Pulpo dice... ¡Caminar! 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 ¡Todo el mundo a caminar! ¡Bien hecho! Pulpo dice... ¡Eso es todo! ¡Pajarito, no pasa nada! ¿Qué es esto? ¡Mira los dibujos de tus amigos! Hay uno hecho a lápiz... ...otro precioso con ceras... ...y un cuadro muy bonito hecho con pincel... ...parece que a Pajarito le encantan vuestros dibujos... ¡Hurra! ¡Pajarito! 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 Me gusta pintar... ...algo genial... ...bonito de verdad... ...con mis amigos mejor... ...cada cual con su estilo personal... ...puedes usar... ...paleta... ...y pinceles... ...pintar con lápiz... ...y también con ceras... ¡Pincel! ¡Paleta! ¡Lápiz! ¡Ceras! ¡Cuaderno! ¡Gochila! ¡Puedes usar... ...paleta... ...y pinceles... ...pintar con lápiz... ...y también con ceras... ¡Pintando caras! ¡Hola Eli! ¿Qué tienes ahí? ¡Ah! ¡Una muñeca nueva! ¡Es... ...es... ...muy bonita! Son Pato y Pocoyo... ...están pintando... Eli dice... ...que podríais pintar a su muñeca... ¡Perfecto! Tiene... ...una nariz... ...ojos... ...dos ojos... ...orejas... ...dos orejas... ...y una boca... ¡Se quiera mucho! ¡Muy bien! ¡Es hora de pintar! ¡El baile de los hermanos marcianos! ¡El baile de los hermanos marcianos! Lápiz... ¡Lápiz! ¡Feras! Pincel ¡Pincel! Es un pincel Muy bien Eli quiere ver vuestros cuadros ¿Podéis decirme qué es eso? ¡Es una nariz! ¡Una nariz! ¡Eso es! ¿Y podéis decirme qué es eso? ¡Ojos! ¡Dos ojos! ¡Ojos! ¡Pobre Eli! ¡Eli! ¿Podéis decirme qué es eso? ¡Una boca! Sí, una boca ¿Y eso? ¡Orejas! ¡Dos orejas! ¡Orejas! Parece que Eli no está muy contenta La ruleta de los colores Bienvenidos al programa El color de hoy es El marrón Todos a buscar algo marrón Algo marrón Veamos lo que podéis encontrar Veamos lo que podéis encontrar ¡Muy bien! Veamos vuestras fotos Un cofre marrón Un cofre marrón Un pincel marrón Una puerta marrón ¡Muy bien! ¡Seguir buscando cosas marrones! Una maleta marrón ¡Perfecto! Una silla marrón ¡Excelente! Y esto ¿Sabéis lo que es? Un osito de peluche marrón Un osito de peluche marrón ¡Muy bien! ¡Hurra por el marrón! ¡Pobre Eli! ¡Ah! ¡Lo vais a intentar otra vez! ¡Ah! ¡Eli! ¡Oh, mira! ¡Es una pintura preciosa de tu muñeca! ¡Genial! Si tienes ojos nada más No es una cara Con dos orejas nada más No es una cara Si tienes solo una nariz No es una cara Si tienes boca nada más No es una cara Pero si tienes dos orejas y nariz También dos ojos y además tienes la boca Entonces tienes una cara entera Tienes una cara así Tienes una cara entera así ¡Ojo! ¡Nariz! ¡Orema! ¡Pomba! Pero si tienes dos orejas y nariz También dos ojos y además tienes la boca Entonces tienes una cara entera Tienes una cara así Tienes una cara entera ¡Sí! El agujero negro Pocoyo, Eli y Pato ¡Hola! ¿A qué estáis jugando? ¡Canicas! ¡Qué divertido! A ver Hay que meter la canica en el agujero ¿Verdad? ¿Y qué tal se os da? ¿Y a ti, Pocoyo? ¡Es tu super canica negra especial! ¡Ah, qué pena, Pocoyo! ¡Casi lo consigues! ¿Y a quién le toca ahora? ¡Oh, oh! ¡Espera, espera! ¿Qué ocurre? ¡Sí, Pocoyo! ¡Sí, Pocoyo! Pero... ¿Cómo es que tu canica se ha movido sola? Creo que has descubierto un agujero negro Absorbe todo lo que se acerca Y ya sabéis lo que significa eso, ¿verdad? ¿Qué? 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 ¡Ah, ah, ah! ¡Bien! Pocoyo Pocoyo No es momento de bailar Venga Apartaos del agujero Buena idea, Pato Agárrate a ese árbol ¡Esperad! Bueno, gracioso sí que es, ¿verdad? Pero tenemos que sacar a él y de ahí Que alguien encienda la luz, por favor ¡Oh, menos mal! Parece que todo se ha arreglado ¡Eh! ¡Un momento! ¡Los colores están al revés! ¡Pato, tú ya no eres amarillo, ahora eres morado ¡Eli! ¡Tú eres verde! ¡Tú eres verde! ¿Queréis que todo vuelva a ser como antes, verdad? Pues creo que se puede hacer ¿Quieres volver a tu mundo de antes, Pocoyo? Creo que tu supercanica negra especial puede ser la clave Podría llevarnos de vuelta a casa Eso es, Eli En este mundo, la supercanica negra es blanca ¿Y ahora qué? ¡Ahí está! ¡Un agujero blanco! ¡Todos adentro! ¿Qué pasa, Pato? ¿No quieres volver a ser amarillo? ¡Ja, ja, ja, ja! Este no es vuestro mundo ¡Sois todos de papel! Será mejor que encontréis la canica ¡Muy bien, Pato! ¡Pero por favor! ¡Ahora sois globos! ¡Por fin! ¡Por fin en casa! ¡No habéis olvidado nada, ¿verdad? Buena pregunta, Pato ¿Qué hacemos con esto? Parece que Pocoyo tiene una idea ¿Un cohete? ¡Pues que empiece la cuenta atrás! ¡Tres, dos, uno, cero! ¡Mirad! ¡Una noche mágica! ¡Hasta la próxima! ¡Arte! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Parell! ¡Paleta! ¡Ah, ya! ¡Estás pintando! ¡Qué cuadro más bonito! ¡Hola, Eli! ¿Qué haces? ¡Estás haciendo fotos! ¡Fenomenal! ¡Hola, Pajarito y Valentina! ¿Qué estáis haciendo? ¡Estáis haciendo una escultura! ¡Genial! ¡Estáis haciendo una escultura! La siesta de Pajaroto ¿Una cámara? ¡¿Una cámara? ¡Pamera! ¡Un pincel! ¡Pamera! ¡Un pincel! ¡Pamera! ¡Una cámara! ¿Una paleta? Pocoyo. Paleta. Adiós. ¡Paleta! En fin, buenas noches. Hola, Apatón. ¡Mirad! ¡Es un museo! ¿Podéis decirle a Pato qué es eso? ¡Una escultura! Muy bien, una escultura. ¿No te gusta? Oh, vaya. ¿Podéis decirle a Pato qué es eso? ¡Un cuadro! ¡Es el cuadro de Pocoyo! ¡Cuadro! ¿No te gusta el cuadro? ¿Y eso qué es? ¡Fotos! ¡Fotos! ¿No te gustan ni la escultura, ni el cuadro, ni las fotos? Adivina el animal. Hola, Pocoyo. Ah, ya veo. Estás muy concentrado en ese dibujo. ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo, sabes qué animal es? ¿No? ¡Unamos más puntos! ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es un canguro! ¡Un canguro! ¡Canguro! Pato, ¿no crees que te has pasado? Vale, entonces, ¿podrías enseñarles cómo se hace? ¿Qué dices, Pato? ¿Que es muy difícil? Eli dice que tu dibujo es muy bonito, Pato. ¡Tenéis todos mucho talento! ¡Hurra! 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 Dibujos, fotos y esculturas en el museo, en el museo. ¡Hurra! ¡Hurra! Hola, Pocoyo. ¡Hola! ¿Qué planes tienes hoy? ¿Sí? Ya lo veo, Pocoyo Es brillante No estoy seguro de que Pocoyo sepa lo que es ¿Vosotros sabéis lo que es? ¡Llave! ¡Es una llave! ¡Llave! ¡Exacto! ¡Una llave! ¿Quién sabe todo lo que puede abrir? Yo diría que esta llave es de un tesoro pirata ¡Tesoro! 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 Sorprendente Parece... Es una cerradura, Pocoyo ¡Tesoro! Prueba la llave Bueno, no es exactamente un tesoro Pero nunca había visto nada parecido ¡Hola! ¡Tesoro! 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 Pues no hay ningún tesoro Perdón, Pajaroto Sigue durmiendo ¡Tesoro! ¡Llave! ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¡Llave! ¡Tesoro! 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 Mira... ¡Otra cerradura! No sabía que aquí había un sótano ¡Tesoro! 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 ¡Pato! ¿Te sorprende vernos, Pato? ¡Tesoro, Pato! ¡Tesoro! 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 ¡Parece un ascensor! ¡Vamos! ¡Mete la llave! ¡Parece! 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 Y, como suele pasar, nuestros amigos aparecen en el fondo del mar. ¡Tesoro! Bueno, parece que esto es todo. ¡No me lo creo! ¡Mirad! ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¿Quién sabe lo que esconde un tesoro? ¡Todo es posible! ¡Adelante, Pocoyo! ¡Ábrelo! ¿Serán dulces? ¿Juguetes? ¿Limonadas? ¡Ay, qué curiosidad! ¿Qué es? ¿Qué hay en el cofre? Vosotros lo estáis viendo todo. ¿Por qué no me decís qué hay en el cofre del tesoro? ¡Llaves! ¡Muitas llaves! ¡Es un cofre lleno de llaves! ¡Tesoro! Un día como hoy. Este es el mejor tesoro de todos. Con llaves que abren puertas. Mundos por explorar. Y muchos amigos con los que divertirnos. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Es muy bonito, Pocoyo! ¿Sabéis cómo se llama lo que ha dibujado Pocoyo? ¡Es un pez! ¡Es un pez! ¡Exacto! ¡Es un pez! ¡Un pez verde! ¡Y una gran obra de arte! ¿Qué quieres hacer ahora, Pocoyo? ¡Dibujos! ¡Sí! 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 A ver, a ver. ¿Qué tal si dibujas donde vive el pez? Hola, Pato. ¿Has visto lo que dibuja Pocoyo? ¿Qué ocurre, Pato? ¿Habéis visto? ¿Alguno sabe dónde está viviendo el pez? ¡En el cielo! ¡En el cielo! ¡Sí! Y muy vivo. Muy imaginativo, Pocoyo. ¿No te convence? ¿Nunca has visto un pez en el cielo, Pato? Bueno, será un pez alado. O un pez alado. O un alapez al cielo. Bueno, no importa. ¿Qué vas a dibujar ahora, Pocoyo? ¡Ah! ¡Un hermoso pez azul! Es un dibujo muy bueno, Pocoyo. ¡Vaya! ¿Quién viene por ahí? ¡Eli! Creo que Pocoyo quiere sorprenderte, Eli. ¡Ganzai! ¡Increíble, increíble! ¿Alguno de vosotros se aventura a decir, ¿dónde vive el pez? ¡En la selva! ¡Selva! ¡Vaya, Pocoyo! Esto sobrepasa mi imaginación. ¡Mirad cómo nada derrama en rama! ¡Se mueve como pez en la selva! ¡Vaya, Pocoyo! ¡Otro! ¡Vaya dibujo! ¿Otro dibujo, Pocoyo? Me pregunto qué será esta vez. ¡Es un pez rojo fantástico! Me pregunto dónde vive el pez rojo. ¿Alguno de vosotros sabe dónde vive ese hermoso pez rojo? ¡En el mar! ¿Sí? No puedo creerlo. ¡Un pez en el mar! Supongo que este dibujo sí muestra dónde viven los peces en realidad. ¡Wow! ¡Santo cielo! ¡Eli! ¡Pato! ¡Eli! ¡Pato! ¡Todo es posible! ¿Es para mí? ¿Un regalo para todos? Vaya, gracias Pocoyo. Eres adorable. ¡Bravo por Pocoyo y por sus fantásticos dibujos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!